Su Mundo TV En los canales 101 y 1101 de HD Claro TV El canal 10 de Telecable Dominicano Y todos los sistemas de cable del país Aquí usted puede opinar Usted puede llamar Usted nunca interrumpe No importa quienes estén aquí en este set A la hora que quiera llamar para opinar Usted tiene la palabra Porque el pueblo tiene voz y participación En su mundo con el pueblo Van a tener los teléfonos puestos ahí Para que ustedes puedan participar Con sus opiniones y denuncias Sobre temas que sean de interés Para la comunidad Ahí está el teléfono 809-547-1158 Así es, pueblo dominicano El país hoy amanece con mucha lluvia Está lloviendo sobre todo en la ciudad Y todas las informaciones y previsiones Que ha hecho la ONAME Sobre el tema de las lluvias Que están afectando al país No bien cae en el caso de la capital dominicana Una o dos horas de agua Y ya está el sistema de drenaje Empapado Los hoyos, los huecos Los vehículos lentos Porque el agua da por donde quiera Porque hasta ahora no hemos tenido Ha sido el primer gobierno municipal Que haya podido resolver este problema Imagínese si eso es en el centro de la ciudad ¿Cuál es la situación de los barrios? Todavía aquí tenemos cañadas Que ya son ancianas Que cada año Cada vez que tenemos una inundación Esas cañadas hacen estragos Todavía tenemos barrios Donde cañadas impiden Que los niños puedan accesar A la clase, a la educación Porque por ahí andan muchísimas Aguas residuales La basura Las cañadas se han convertido En los camiones naturales del ayuntamiento Porque cuando a la gente No le dan los servicios De recogida de la basura Pues la gente la lanza A la cañada Y no la lanza Porque la gente no tenga educación La lanza a veces hasta en protesta La lanza para deshacerse de ella Ya que aquí a los barrios Sobre todo Los barrios más pobres Son los que más abandonan Este sistema Este sistema indolente Pero si te va a los barrios De los ricos Donde están las grandes torres Los grandes residenciales Donde viven los popis Los dueños de la sociedad dominicana Allí todo está limpio Porque parece ser Que los ciudadanos De la República Dominicana Son solamente aquellos Ricos Pues hay todavía Una gran deuda Con el pueblo dominicano Hay una gran inequidad social Para la que nosotros Como Multimedios Su Mundo Estamos disponibles Para ayudar a ese pueblo Para que ese pueblo sepa Que tiene instrumento De lucha Instrumento de expresión Sin tener que caer En la parte partidista De ningún partido Aquí lo importante Es el pueblo Aquí lo importante Es usted Por eso Su Mundo Con el pueblo Cada tarde De 5 a 7 de la noche Estamos aquí Para ustedes Y ahí vemos señores Como el panorama Político Se va calentando La junta central Electoral Por fin Se reunió Con los partidos políticos Para hacer un acuerdo De que respeten La ley De que no anden Haciendo campañas A destiempo Pero ustedes saben Que la pelótica En la República Dominicana Es indetenible Aquí se habla De política Y se habla De pelótica Todo el tiempo Porque el pueblo Dominicano Ya lo han acostumbrado Los partidos políticos A no parar Aquí El que me diga a mí Que no hay campaña diaria Entonces no es dominicano Porque aquí Los partidos Dicen que sí Se reúnen con la junta Llegan a cualquier acuerdo Pero al final Hacen lo que ellos quieren O si no vean El proceso pasado De hace apenas Unas dos semanas Que el PLD Hizo una especie De consulta Para elegir Cuál será Su próximo Presidente Cuál será La persona Que ellos van A elegir Para balotearse De cara al 24 Pero resulta Que ahora Ahí Hay problemas Ya figuras Del comité Político Y central De ese partido Han dicho Que no Que eso Lo que ahí hubo Fue una consulta De simpatías Esto manda Un mensaje Raro La gente Está confundida Porque El candidato Elegido Que fue Abel Martínez Que es el actual Alcalde De la ciudad Más importante Después de Santo Domingo En número De habitantes Que es Santiago De los Caballeros Un alcalde Ya La gente Lo ha evaluado Como un tremendo Alcalde Quizá uno De los mejores Que tiene Entre los mejores De América Por su función Pues resulta Que ya Él seleccionó Incluso Quien va a ser Su jefe De campaña Que es Francisco Javier Un peledeísta Histórico Que él Lo eligió Para que sea El jefe De campaña O sea El que le Coordine La campaña Entonces Van a tener Que ponerse De acuerdo En el partido De la liberación Dominicana A la hora De que es lo Que le van A presentar Al pueblo Porque las declaraciones Que hizo ayer El mismo Fadul Entre otros Dicen que no Que esa no fue Una convención Que eso fue Para ellos Medir las simpatías Y al medir Las simpatías Están diciéndole Que él no es el candidato O él es el candidato Que ya Solamente falta Que lo proclamen Pero donde Fueron unos seis candidatos Y hubo uno de los seis Que declinó A favor De Margarita Sedeño Entonces Como es que ahora Salen estos funcionarios Estamos hablando Que no es cualquier Dirigente Que dijo eso Lo dijo Fadul Uno de los hombres Fundadores De los más altos niveles De esa cúpula Peledeísta Decir Que eso fue Una consulta Para ver Los niveles De querencia Si se quiere Las simpatías Y para eso Había que hacer Una especie De convención Y entonces Ya eligiendo Su jefe De campaña Entonces Vamos a hacer Serio O es que Han descubierto Que va a ocurrir Algo diferente O es que Han descubierto Que hay algunos Planes de alianza A destiempo Ese es el problema Que hay que Explicarle Al país Porque eso Puede traer Consecuencia De marcar Mayor Porque a los Abelistas Que le salgan Ahora De que Abel va a tener Que ir a otra Convención Entonces ¿De qué sirvió esto? O sea Hay de esas locuras Que uno no entiende Pero amigos y amigas Ahí están La línea de contacto Gracias amigas Y amigos Su mundo Con el pueblo Aquí estamos Para que usted Se exprese Y yo quiero cantar Ay Patricia Arache Patricia Arache Y nuestra alegría Una vez que no se asustan De animal Ni policía ¿Usted sabe por qué? Y no le teme a las balas Ni eso Ni el ladrón De las jaurías Yo solo quería decir Caramba son balacos Ah no Es que Pero déjeme a mí Porque mi tema Es verdad Es que tú me emocionas Es que me tocaste Fibras internas Señores Yo canto esto hoy Primero porque En el día de ayer Fue día de los estudiantes En una hermana nación En Panamá Y ya tenemos Muchísimos estudiantes Incluyendo una de apellido Adelante Un abrazo para ti mi amor Y tenemos también Para todos los estudiantes De Panamá Y hoy en República Dominicana Usted sabe qué día es Aniversario De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Magna Universidad De la que han ingresado Miles y miles De profesionales Hoy en mi entorno Hay muchísimos Comunicadores sociales Que están celebrando El haber salido Hace 31 Hace 25 Hace 20 30 Hasta 40 años Haber salido De las aulas De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Y están en todas Partes del mundo Están aquí Están en Alemania Un abrazo para ti Hermano querido Desde Alemania Un seguidor Rijo Ramón Emilio Castellanos Y toda su familia Y definitivamente Nosotros tenemos Que celebrar la vida Y celebrar a los estudiantes Y celebrar A las autoridades De la UAS Claro que sí Yo creo que la Universidad Autónoma De Santo Domingo Le ha aportado Muchos profesionales A esta sociedad Aunque siempre Hago Críticas Con relación A que deben De llevar La delantera En las investigaciones Y todo lo que necesita Esta sociedad Pero hoy Celebramos La UAS El aniversario De la UAS El aniversario De la UAS Que ha sido Una universidad Con carácter Revolucionario También Que de ahí Han salido Grandes profesionales Pero también Hombres y mujeres Que ofertaron Su vida A favor del país Cuando se enfrentaron A regímenes Absolutistas Cuando enfrentaron Los 12 años De Balaguer Estudiantes Que murieron A mano De la policía Por enfrentar Esa realidad Esa inequidad Social De la cual Nosotros heredamos Así es Mire Y hablando De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Permítame Utilizar Este espacio Y esta tribuna Para Saludar La decisión De la Universidad Bicentenaria Venezolana Que en el día De ayer Confirió Doctorado Honoris Causa Al ministro De Ciencia Al ministro De Economía Perdón Estas señas Me están Señores No hagan Tantas señas El ministro De Educación Superior Ciencia Y Tecnología Al doctor Franklin García Fermín Y al director General Del Infotet Instituto Nacional De Formación Técnico Profesional Profesor Rafael Santos Badía Hay que decir Que el profesor Rafael Santos Badía Lleva más de 50 años Vinculado A las líderes Magisteriales Primero Como dirigente Sindical Todo el mundo Lo conoce Como cofundador De la Asociación Dominicana De Profesores Que ya está En su 50 aniversario Y por supuesto Luego a través De todas Las Los cargos Y las actividades Que le ha tocado Desarrollar A lo largo De este tiempo Así es que Felicidades Para ellos dos Y un agradecimiento Profundo A la Universidad Bicentenaria Así es Gracias Y vamos a Miren Ustedes no encontraron Mucha lluvia En la calle hoy Pero lluvia Es como Charcos Señores Y para eso Vamos a hacer Conexión Inmediata Vía telefónica Con Francisco Holguín Meteorólogo Adelante Francisco Hola Francisco Nos escuchas Tiene que subir Un poco La voz El volumen No sé Algo anda mal Las calles Me parece que está Hablando de lejos Calles inundadas Hay provincias Incluso En alerta Así es Hay que ver Como tal nivel Vamos a hacer Un nuevo contacto Con Francisco Holguín Desde la Oficina Nacional De Meteorología Para que le pueda Decir a la gente Cual es la condición Del tiempo Exactamente La ciudad Está Realmente Tiene una mezcla Tapones Lluvias Charcos Por muchos lugares Que uno ni se esperaba Pero bueno Ahí tenemos Entonces A Holguín Adelante Holguín Vamos a A decirle a la gente Lo que está pasando Bueno No le escucho Lo suficientemente Bien Escucho un poco Lejos Pero Escuché que dijeron Adelante Holguín Bueno Aquí estamos Como siempre Muchas gracias Que te escuchamos Claro y alto Aquí En su mundo Con el pueblo Adelante Ahora sí Muchas gracias Bien señores Está lloviendo Como ustedes Acaban de decir Calles inundadas Y vamos a continuar Con este patrón Meteorológico Lluvioso Donde Prácticamente A nivel nacional Se ve un cielo Sumamente cubierto Nos están afectando Una onda tropical Una vaguada Pero a eso Hay que sumarle Que comienza a llegar Desde el mar Caribe Humedad Asociada a un disturbio Que para los próximos días Pudiese estarse desarrollando Como un ciclón tropical Y aunque nosotros Por el momento No podemos decir Que el evento Pueda tener una interacción Con nosotros O sea Lo que sería Su centro de baja presión Si es que hay Un desarrollo ciclónico Lo que sí podemos ver Es Que durante todos estos días Esta inestabilidad Estará sobre el país Generando precipitaciones Así que En lo que resta De esta tarde Durante la noche Mañana sábado El domingo Y todavía El inicio De la próxima semana Ya en el último día Del mes de octubre Y los primeros días De noviembre Vamos a seguir Con un patrón Lluvioso Aquí en el área Del Caribe Central Porque esta vaguada Que se observa Su eje De norte a sur Desde el Atlántico Hasta el Caribe Va a permanecer Sobre el territorio nacional Hay que tener precaución A personas Hoy viernes Yo sé que es un viernes Donde mucha persona Dice voy a salir Porque cobré A visitar mi familia Este fin de semana Si lo hace esta tarde Que lo haga Con mucha moderación Con mucha precaución Hay Como decían ustedes Calles inundadas Pero también En la carretera Mantener la prudencia Porque el pavimento Está mojado El que se traslada Hacia el este Tener precaución Está lloviendo Hasta La zona Más allá De la romana La provincia De la alta gracia Se ve un poquito Mejor Las condiciones Del tiempo Aunque amaneció Lloviendo allí Pero ya se observa Que desde En Canal de la Mona Hacia Punta Cana Se están moviendo Campos nubosos Que ya en la noche Volverán a cubrir Esa zona del país Quien se traslade Desde Santo Domingo Viceversa Por la carretera Juan Pablo II Hacia el norte Nordeste del país Precaución Porque llueve Desde las Américas Hasta los Haití Se ve mucha nubosidad Y lluvias Y sobre Mayaterra De la Sánchez Y Samaná También está lloviendo El que vaya Hacia el Cibao Bonao Toda esa zona De Entre Bonao La Vega Ahí está Se ve mucha nubosidad Hacia la línea Noroeste También O sea Que en sentido general Se ve un ambiente Lluvioso En esta tarde Noche O sea Que toda actividad Que se tenga Se haya programado Para hacerse A cielo abierto Buscar el plan B Porque Muy probable Que no pueda realizarla Por las lluvias Que todavía Para entrada a la noche Van a estar ocurriendo En algunas de las provincias Del país Y entre ellas está Lo que es El Gran Santo Domingo Porque aunque observemos Ya a partir de las 8 Una disminución De los aguaceros No significa Que en cualquier momento Esos campos lujosos Que se mueven Desde el Caribe Hacia el Atlántico En ocasiones No dejen Algunos aguaceros Significativos En el Distrito Nacional Y en los municipios De la provincia De Santo Domingo Así que un ambiente De mucha inestabilidad Esto sigue mañana En el domingo Se ve que se incrementa La lluvia Y aquí en la capital Habrá también Actividad lluviosa En San Pedro De la Romana Y ya le decía Que todavía el lunes Se ven condiciones De lluvia Aquí en el país Vamos a ver Lo que puede pasar Con el Disturbio Si se desarrolla Como ciclón tropical Solo pedirle A los amigos Que a ustedes Le siguen diariamente Que pueden Buscar más información En mi canal De Youtube Carme como Francisco Orguín Seguirme en Instagram O en Twitter Y en Instagram Orguín Francisco En Twitter F mayúscula Orguín C mayúscula Ahí yo siempre Estoy subiendo Información Y aunque usted Se vaya Al pueblo Que quiera ir Este fin de semana De esa manera No pierda El hilo conductor Con información Del tiempo Gracias Muchísimas gracias Tremendo Tremendo informe Francisco Orguín Sumamente completo Y sumamente Alertador Así es que Atento Y debemos seguir Las recomendaciones Y sobre todo Atento Y sobre todo Atento A que no tengamos Más chubasco Chubasque ¿Cómo es que tú dices? Los chubasques Chubasca ¿Cómo es? Chubasca Así es Y ya que menciona La policía nacional Pues el gobierno De los Estados Unidos Le va a brindar Apoyo A nuestra policía Nacional Y yo creo Creo que si se le da Un buen apoyo Y lo dejan hacer Su papel Y nosotros Dejar la violencia Cada vez que se nos Acerca Un agente De la policía Un agente De la AMET O de la DGZ Que ya no es AMET Pues yo creo Que podemos hacer Una mejor vida Una mejor Comunidad Y yo creo Que nosotros Debemos aplaudir De esa parte Espero que den a conocer Los detalles De cómo va a hacer Este apoyo A nuestra policía Usted ve que si Vale rezar Claro Se le rezó A San Judas Tadeo Y ahí está El anuncio De una ayuda Que bueno Interesante ¿Quién hizo el anuncio? La subsecretaria El anuncio Lo estuvieron dando Hoy La misma La misma Policía Nacional Por eso digo Que más adelante Me imagino Que darán detalles De cómo será Este apoyo Aspiramos Nosotros Los dominicanos A tener Una policía Comunitaria Una policía Que se involucre Con la gente Señores Que bello Y hermoso Es cuando tú Te encuentras La banda Una banda De música De la policía Cantando En un barrio Por ejemplo Con unos tremendos Artistas Y cantantes Que hay en la policía Nacional Que hermoso Es tu poder En el barrio Tener policías Que jueguen Basquetbol Y voleibol Con la gente Del barrio O sea Cuando tú Puedes hacer Digamos Esa unidad De policía Y pueblo Porque De quienes Son los policías Son del pueblo Donde viven Los policías No viven En los grandes En Sánchez De los ricos Para nada Nunca ha visto Usted Al hijo De un rico Como dice Mi compañero Enganchándose A la policía A la policía Oiga Es más Tú sabes Cuál fue Exacto Cuál fue El sentido Del enganche Y las cosas Sacar a los muchachos De los pueblos Porque no tenían Otras opciones No tenían Otras oportunidades Así es Ese es el camino Que toman Muchos jóvenes De los campos Que vienen Aquí a la ciudad Y se enganchan Por lo general Tienen un Mejor comportamiento Que los mismos Reclutados Aquí en la ciudad Se adaptan Mejor A la disciplina Que Bueno Los estudios Que le imparten En la institución Mira Hay muchos casos De barrios Sobre todo Que algunos Jóvenes policías Me dijeron Mire Yo originalmente Me enganché A la policía Porque Que molestaban Mucho A unos En el barrio Entonces Para tener Algo de poder En mi familia Que metían presos A mis hermanos Estudiantes Cuando venían De regreso De la universidad Porque Ustedes saben Que las famosas Redadas Que se hacían Aquí históricamente Siempre a quienes Se llevaban Eran a los jóvenes Que venían A veces De clase De la universidad Y el tigueraje Porque el tigueraje Siempre está alertado Siempre los inocentes Yo recuerdo Una vez Frente a la escuela Perú Que estaban Unos estudiantes Revolteados Hasta agarraron Vehículos Le voltearon Con las cuatro Ruedas hacia arriba Y mientras Todo se estaba Ocurriendo No llegó un policía Tan pronto Ya los estudiantes Terminaron su acción Viene la policía Viene un grupo Estudiantes De la UAS Caminando a pies Para María Auxiliadora Para María Auxiliadora Y a poco rato Yo estaba En el parque De las trepullas Como le dicen La gente De la trinitaria Y vi como Yo con mi cámara Grabando y cosas Y vi como Se llevaban A los pobres estudiantes Que no tuvieron Que ver nada Con esa protesta Entonces A veces Los jóvenes En los barrios Dicen No yo me voy a echar La policía Porque aquí Yo puedo tener Protección Y a veces dicen Así no me llevan Así yo llevo Y así también Sale mucho En los barrios Es decir Para tener el arma También Para armarse Por eso también Es uno de los puntos ¿Quién se engancha? Cuando en un sector De eso Sale Y no es sorpresa Cuando después Usted dice Pero ven acá Porque estos jóvenes Siempre salen En actos delictivos Y ese tipo de cosas Porque hay que saber A quien se engancha Señores Muchos de ellos Cuando un político Por ejemplo Dice Bueno yo cuando llegue Voy a buscarme lo mío O sea ese tipo de expresión Ya usted sabe Ya usted sabe Que no va a nada bueno Y hay que cuidarse De eso Y ojalá Que siempre salgan Los mejores jóvenes Los mejores Que la policía Tenga cada día más Mejores recursos humanos De ahí lo que yo Siempre he dicho Que si hay una relación Policía Comunidad Las juntas de vecino El cura Los pastores El director Directora de escuela Debían decirle Los muchachos Ok Quieren engancharte A la policía Muy bien Trae una carta De la junta de vecino Que te recomienda Del sacerdote Del pastor De la directora De tu escuela Entonces Va con una recomendación Y un reconocimiento Comunitario Pero a veces La gente se sorprende En los barrios Cuando fulano Que era un bandido Un delincuente Y de pronto Aparece el tipo Con un hamacano Uniformado Y que paso Eso es peligroso Eso es peligroso Por eso Es bueno Que la comunidad Participe Ningún proyecto De acción social Ha triunfado Si no hay Una participación Comunitaria Porque los problemas De los barrios Quienes principalmente Lo pueden resolver Es la participación De los barrios Detrás de esa solución Son quienes Viven el día a día Ahí dentro De las comunidades Son los que conocen Realmente lo que sucede Ahí dentro Y nosotros vemos Que muchas veces Se actúa En las comunidades A espaldas De los líderes Comunitarios Realmente Eso no funciona En el tema De la delincuencia Es un punto Importantísimo Que las autoridades Se acerquen A las juntas De vecinos Porque Esos saben Donde están Los puntos de droga Sabe quien Es como el caso De la policía Cuando se roban Por ejemplo Un tipo de marca De vehículo La policía sabe Quienes se dedican A ese tipo de marca Entonces En los sectores En los barrios Esos comunitarios Saben Que hace cada quien Y hay que trabajar unidos Claro está Protegiéndolo Claro Protegiéndolo Hablando de protección Señores Ustedes saben Que el presidente De la república Luis Abinader Recibió en el palacio Presidencial A una enviada Del gobierno norteamericano A la subsecretaria De estado Usra Sella La señora Sella Conversó con el presidente Y entre sus solicitudes Estuvo El que República Dominicana Pues Garantice Mayores derechos A los haitianos Que residen En el país Y aquellos Que son Descendientes De haitianos Las declaraciones De la enviada Del gobierno Norteamericano Usra Sella Han creado Muchas ronchas Entre distintos sectores De la población Que analiza Con justa razón Las realidades Que tenemos Que enfrentar En el día a día Con los haitianos Pero más que eso Analiza El comportamiento Que han tenido Los Estados Unidos De Norteamérica Frente Frente Justamente No solo Haití Como pueblo Sino a los haitianos Que en algún momento Han tenido Que refugiarse En territorio Norteamericano El comportamiento Que ha tenido Esa nación Frente a esa población Del Caribe No ha sido Nada humano O no recordamos Nosotros Aquella imagen Que Realmente Generó Todo tipo De Escarnio Emocional Porque Se trataba De que Estaban persiguiendo A los haitianos Como si se tratase De bestias salvajes Así es Con látigos En caballos Arrastrándolos Y aquí eso Nunca sucedió Ni va a suceder Yo dudo mucho Eso aquí No se ha visto Lo que sucede Es que nosotros Acá Que lo que exigimos Que las personas Anden Sea cual sea El extranjero Debe estar legal Si es tan legal Se le puede brindar Mejores servicios En términos de salud En términos De seguridad Hay políticas Públicas Que pueden ser Dirigidas De mejor forma A esa A ellos Y Cuando nosotros Vemos este Tipo de expresión Decimos Bueno No conocen Tanto Lo que aquí Se está haciendo Aunque hay un tema Que son Los Dominicanos Hijos de Haitianos Es un tema Delicado Aquí Es un tema Delicado Y que se ha discutido Desde hace muchísimo Tiempo Porque todo Es según El color El color Del cristal Con que se mire Y aunque es Un aspecto De carácter Jurídico Y constitucional Depende De quien Lea El artículo O los artículos Que se refieren A la forma De adquirir U obtener La nacionalidad Dominicana Así es Yo pienso Que ahí Nuestras autoridades Han tenido Tantos fallos Señores Yo sé lo que Dijo Pero vamos a verlo Desde el punto De vista económico Si la presencia haitiana En la república Dominicana Estuviera Regularizada Y cada Haitiano Inmigrante Tiene registro De su presencia En el país Ya con estos sistemas Ahora Que hay Que te detectan Nada más Por el rostro Entonces ¿Por qué no Registrarlos? Porque el problema Que tiene la población Frente a ello Es Que si Si te hieren O alguien te mata ¿Cómo lo encuentras? Porque no tienen Documentos Entonces Documentémosle nosotros Y cobrémosle Porque ahí están Las remesadoras Las remesadoras dominicanas Le están cobrando Un dineral diario A los envíos Que están haciendo Los haitianos A su país Entonces Si están documentados Hay impuestos Que ellos Como ciudadanos De otro país Residente en el país Pudieran abordar Y aportarle al país Y tener los mismos derechos Que tienen Todo emigrante De manera formal Como lo tenemos nosotros Fuera del país Donde quiera Aquí se sabe Por ejemplo Que el sector agrícola Necesita la mano De obra haitiana El sector construcción Todos los sectores Genera un problema Pero como ustedes Hacen la propuesta Que es interesante Creo que a partir De una persona Que llega al país Sin documentos Y sabemos que su procedencia Es Haití Se puede levantar Un acta Un documento Notariado En el que se establezca Que aunque no tiene Ese nombre No tiene un nombre Pues que elija un nombre Porque viene a trabajar Porque tiene juicio Y ahí está En la técnica biométrica Ok Cuando emigración Agarra un A un indocumentado Dicen Acá Ok ¿Dónde está El papel de estudio? ¿Cómo te llama? Jan Pie Ok No sabemos Cómo te llama Ahora te vamos a registrar Biométricamente El ojo Las huellas digitales Si no te quieres poner un nombre Que hay gente que se llama Pellerano Bermúdez Que ha habido cédula por ahí De gente que Haitianos que se pusieron Entonces si no quieren ponerse el nombre Vamos a ver que nombre te va a poner Y se registra con sus datos Y ese ciudadano ya está Biométricamente registrado Para que la policía En cualquier momento Pueda dar razón de él O que él ya pueda actuar En función de esa identificación Si digamos que el sector Arrocero necesita 5 mil hombres haitianos O sea Mano de obra ¿Qué es lo que Lo que se debe hacer? Debe haber un registro Que cuando Ese nacional Lo agarren En alguna comunidad De esa O lo que sea Ya saben A quién le pertenece Es un tema delicado Porque hay gente Que ah pues Es una esclavitud O sea una pertenencia A fulano de tal No Es buscando la forma De tú tener un control Que aquí no lo existe Aquí entran 100 haitianos Lo Lo ponen a trabajar En una finca Pero tú no sabes Quienes son Los que están ahí Porque Y ahí también Se agrega Que debe ser Sancionado El empresario Dominicano Que se ponga A contratar Personas Ilegales Si son severo Con eso Si son mano dura Con eso Aunque a muchos No les gusta Que digan Que se hable De mano dura Eso va a disminuir En el país Cuando tú visitas La mayoría De esos edificios Quien te abre La puerta Es un haitiano Ya están En los hoteles Ya están En todos los sectores Y en el transporte Público De pasajeros En los motores En la parada De concho Claro Entonces debe haber Un registro No podemos andar Como chivos sin ley Muchas veces Llegan ellos Con un accidente O lo que sea Y cuando van Al centro médico No se sabe A quien se está atendiendo Por eso muchos Hospitales Están tratando De tener un personal Que hable Creol Así es Vamos a recibir Las llamadas Porque los oyentes Quieren participar Y que bueno Que quieren participar Con nosotros Nosotros queremos Escucharlo Adelante Buenas tardes Buenas tardes Hola Hola como están Muy bien Muy bien amor Y él nos habla Y de donde Mercedes Hola Mercedes De donde hablas Bueno Yo estoy hablando Desde El Distrito Nacional Pero soy de Santo Domingo Este Adelante Mercedes Adelante Mercedes Yo me voy a hacer Este mi desahogo Acostumbrado No es la primera vez Que llamo Ah que bien Ustedes nosotros Mercedes Esto es suyo Claro que si Mi desahogo de hoy Es por las lluvias No es por tanto Por las lluvias Sino por las condiciones En que están Nuestras calles Nuestros filtrantes Y lo que arrastran Las lluvias Exacto Lo que me acaba De pasar Hoy Nunca me había pasado Y hoy Que te pasó Quedan en la historia De mi vida Para siempre Wow Cuéntame Saliendo de mi casa No Nada de lluvia Ok Cuando Ya a las 9 de la mañana Salgo Yo soy una persona A pie Peatona Cuando bajo Del vehículo De la guagua Pública Comienza a llover Y dia mucho Ya Eh Me mojé Completamente Porque las calles Son puros ríos Los filtrantes No sirven Yo llegué A mi trabajo Totalmente mojada Porque ni la sombrilla Me ayudó Ay caray Esta es la hora Que yo todavía Tengo los zapatos Bastante mojados Ay mi niña Mercedes Gracias a Dios Que no tuviste Que meter un pie En uno de esos filtrantes Que andan por ahí Sin tapas Porque unos bandidos Se las roban Yo andaba casi En el medio de la calle Por eso mismo Porque tenemos problemas No solamente Con que los filtrantes Están llenos de basura O de lo que sea Porque no les dan mantenimiento También porque no tienen La tapa Así es Que algo que lo cubra Bien Bien Gracias Mercedes Eso es una preocupación Gracias a ustedes Y siempre llama Desahógate Así es Que de eso se trata Vamos a hacer una sección Desahógate En su mundo Con el pueblo Ya está Ya A partir del lunes Está habilitada Oyeron Es un peligro Realmente O sea Fíjate lo que ella dice Tuvo que caminar En el centro De la calle Por temor A que le ocurriera Lo que advertimos Meter el pie En un filtrante De eso Y quien sabe Lo que puede pasar Pero corre riesgo De que un vehículo También pueda accidentar Le moje la ropa Dice que llegó Empapada Esa es la realidad La realidad De las calles nuestras Con unos ayuntamientos Irresponsables ¿Qué es? Señores Mire El tema aquí De los filtrantes Es un problema Tan grave Yo sufrí vergüenza Vergüenza ajena Hace aproximadamente Tres semanas Que estuve por el conde Oígame usted señor Estuve por el conde Zona turística Cerca Zona turística Y muy cerca De dos prestigiosos Centros De diversión Y de alimentación Que todo el mundo Suele visitar Sobre todo Los que vienen De fuera Van a esos lugares Y el hedor Que hay En esa zona Es como para Volverse locos Porque ustedes saben Que el sistema Cloacal De esa zona Nunca 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 Se ha trabajado Yo creo que ese sistema Debe Data De la época De la colonia Díganme ustedes Y tanto dinero Que siempre anuncian Que van a invertir En toda la zona Eso no se justifica Pero un hedor Señores Que hay Dios mío Que vergüenza Tú estás hablando Del hedor Pero hay que hablar Del bajo También Que hay Un bajo Hedor No digan bajo Digan hedor No se llevan de él Vamos a hablar Con la gente Vamos a hablar Con la gente Que si lo entienden Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Usted puede bajar El televisor Por favor Su volumen Vamos a ver Vamos a ver Ya lo bajamos Adelante Que este programa Es suyo Ahora si Dile Ahora si Dile Hay un retorno Fuerte Todavía Con ustedes Dígame Dígame Nada Llamándolos Desde la provincia Número Treinta y tres Y cual es esa La ciudad De Nueva York Eso Bravo Dígalo duro Con toda la teleaudiencia De ustedes Que es un toque de queda Excelente No voy a opinar Sobre el tema Que ustedes Están tratando Pero si quiero hablar Acerca de Las elecciones Generales Que se van a celebrar En el estado De Nueva York Unas elecciones Bien cerradas Entre demócratas Y republicanas Y que la participación Latina Jugará un papel Determinante Así es En Las afiliaciones De la actual Gobernadora Si quiere mantenerse En el cargo Porque el republicano Luis Que técnicamente Las encuestas Lo dan En un empate Técnico Y hoy El candidato Repúblicano Recibió El Endorso O el Apoyo De un Prestigioso Medio El 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 Del El 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 Es Pero También Se Perfil Que Estamos Buscando Endorchar Al Repúblicano Es una Selección Muy Pegada Donde El Dominicano Jugará Un papel Determinante Hacia Lo Demócrata Así es En Sin lugar A dudas Esta Selección A nivel General están muy cerradas, donde se presuma que los demócratas puedan perder los dos extraños si se mantiene la tendencia del debate republicano, el discurso que han estado llevando en contra de la inseguridad que está viviendo Estados Unidos ¿Y qué ha pasado? Sin lugar a dudas, vamos a estar ante unas elecciones de medio término que no podrán decidirse hasta el último aumento Una pregunta ¿Cómo acontece? En el trayecto de fin de semana ya que Nueva York se inician las dotaciones tempranas en el día de mañana Sí, una pregunta hermano Mire, ¿y qué ha pasado Nueva York que ha sido históricamente demócrata? ¿Por qué ese giro y esa fuerza que han tomado los republicanos? Parece que hay un problema Me copió No, la pregunta Ahora no la pregunta ¿Por qué Nueva York, que ha sido tradicionalmente Nueva York un estado demócrata ¿Por qué esa polarización Lo que ha sucedido es que los demócratas se han sentido confiados? Se han sentido confiados Los demócratas se han sentido confiados En que el voto latino es de ellos Bueno, denos su nombre y por favor siga llamándonos continuamente para que nos oriente respecto al comportamiento político, electoral, social y económico de esa hermosa ciudad de Nueva York donde, como dice usted, se nos ha convertido en la provincia número 33 ¿Cuál es su nombre? La provincia de latina Y ellos han ido, como se dice en el árbol popular allá, empadronando dominicanos Y eso puede marcar la diferencia del voto O sea que somos los dominicanos de Nueva York Una minoría muy importante Una fuerza casi decisiva ya en el aspecto político electoral Gracias Bueno, muchas gracias por la llamada Mi nombre es Rafael Osorio Rafael Y me he compartido en muchísimas ventas de batalla Claro que sí Realmente me encuentro interesante lo que ustedes están haciendo Gracias Rafael, go, pero caramba Gracias, gracias Y vuelvo a llamar Y que hicimos televisión junto en Nueva York Ah, pero qué bien Saludos Muchísimas gracias Gracias Rafael Miren señores, nosotros estamos hablando de todo Estábamos hablando del sistema cloacal No solo de Santo Domingo La mayoría de las ciudades del país se encuentran en esa situación Y no ha habido forma de que autoridad municipal alguna A lo largo de todo este tiempo se haya ocupado de eso Ustedes saben por qué Yo estaba cerca de una persona que llegó a ocupar la alcaldía del Distrito Nacional Que entonces era sindicatura Y esa persona estructuró proyectos para dar respuesta a esa necesidad De resolver el problema pluvial de Santo Domingo Y el costo del proyecto era elevadísimo Entonces le decían Y tú vas a invertir tanto dinero en eso Nadie se va a dar cuenta Ustedes saben lo que eso significa Que se trabaja no para resolver Sino para que alguien lo vea Y en las elecciones haya un repago Pero eso es un mal enfoque Porque eso sí se nota Porque fíjese que cuando llueve ¿Qué es lo que decimos todos? No se puede andar en la noche Pero usted no puede poner la foto del candidato en un drenaje Obviamente que no Pero eso se lo van a agradecer Principalmente el que vive aquí en esta ciudad Y el que viene de visita Porque aquí se está apostando al turismo cultural Al turismo de ciudad Y yo creo que debemos dar la mejor cara Porque ¿qué es peor? ¿O qué es mejor para ustedes? Porque si viene un turista y hace un video De esa situación que pasa en el polígono central ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Lo mismo que la vez que se llenó el malecón de plástico Entonces vamos a evitar eso Cuando usted ve ese elevado O situaciones como el elevado de allá de la 30 de mayo Señores Usted por ahí no podía cruzar Tanto ese elevado cerca del mar Y sobre todo como dice Que es un elevado O sea, ¿cómo se hace un charco de agua encima de un elevado? Esos eran las personas que estaban en la pulga Antes que agarraban En la tienda llamada La Pulga Que agarraban Y tapaban los filtrantes ¿Para qué? Para que esa agua no le cayera encima A sus mercancías Pero ese tipo de cosas Nosotros lo podemos vivir en un túnel Ahí debajo de la plaza de la bandera Señores Hace como dos semanas Yo iba a cruzar por ahí Tuve que devolverme La gente No por darle No, no, no En el centro de la ciudad Y en lugares tan importantes Como la avenida Brown Lincoln La Winston Churchill En la propia 27 de febrero Hay muchos lugares Señores Que se llenan de agua Y yo creo que no es que Que eso no se ve en la boleta del candidato Hay que proteger la ciudad Hay que hacer una ciudad Aunque suene feo Para el ciudadano Para el ciudadano, claro Una ciudad para el ciudadano Que usted pueda caminar Que usted pueda desplazarse Pero también contar ahí Con las políticas inclusivas Aquellas que permiten Que personas que tengan discapacidad visual Por ejemplo Puedan transitar sin temor A caerse Sin temor a chocarse Sin temor a encontrar un obstáculo Que le impida Ejercer su derecho ciudadano De libre tránsito Al igual que las personas Que tienen discapacidad motora Esta es una de las pocas ciudades del mundo Donde ese grupo poblacional No es tomado en cuenta Y ha habido algunos intentos Pero no han sido intentos integrales Se están haciendo de manera parcial Alguna que otra institución se ocupa Y hace una entrada para personas con discapacidad Y esas cosas Pero no hay una política colectiva En el sentido de incorporar A la participación A la actividad A todas las personas que tienen discapacidad Así es Ustedes caminan Yo menciono mucho la avenida Brand Lincoln Porque la conoces al de Villo Porque todos los días debo cruzar por ahí Y hay aceras Que le hacen la parte para la persona discapacitada Para la persona con discapacidad Pero sin embargo Cuando usted camina un poco Las aceras están desbaratadas Sí Están llenas de hoyos Entonces eso no tiene sentido No, para nada Para nada No sirve de nada el supuesto esfuerzo No sé qué es lo que pasa por la cabeza De las personas Que deciden hacer ese tipo de obras A medias Yo sí sé ¿Qué es lo que le pasa por la cabeza? Que no tienen cabeza Eso es Que no tienen cabeza Dilo claro Pero la mayoría de las aceras de aquí de la ciudad Usted no puede desplazarse muy lejos O están rotas O están llenas de basuras O los negocios La están ocupando Sí, sí, sí Entonces O sea, eso da vergüenza Que en el centro de la ciudad Todavía se esté hablando de eso Y los no videntes, por ejemplo Tienen problemas En cantidad Es enorme Primero no ha habido una campaña educativa Para colaborar con el no vidente Desde estas estructuras Que deben de hacerse Incluso Que ellos con su varita Pueden ir caminando Pero el problema es Estudiantes Personas mayores Niños Y la gente acelera Para no perder el verde O el amarillo Del semáforo Debe haber un ciudadano Que respete eso Y una autoridad Que lo haga cumplir No importa Quien intente incumplirla Porque el tema aquí es que Si es hijo de fulano Puede hacerlo Si es fulano Puede hacerlo Si es fulano Puede hacerlo Si es perencejo No puede hacerlo O sea, esa selectividad Para el cumplimiento De las leyes Y las disposiciones Ha venido dañando Considerablemente el sistema Y si tú quieres ser educado Como conductor en las calles Te encuentras muchos problemas Eso es así Si usted ve que hay un tapón Lo primero que llega de última Una calle que va Que tiene una intercesión Y usted ve que Sabe que ese semáforo está lejos Claro ¿Por qué no pararse antes Para que fluyan Los demás de los lados? No, no Se meten al medio Y si usted Para un poco Para que pasen los ciudadanos A usted le mientan Hasta la madre O sea, tenemos señores Que como pueblo Como bien ha dicho siempre Patricia Los problemas sociales Son problemas de todos Claro Y como pueblo También tenemos Que colaborar En la solución De los mismos Y si las autoridades No quieren Tienen un pueblo Que golpea Para que si puedan Así es Porque no estamos pidiendo favores No, claro que no De hecho Eso facilita la vida Claro Ustedes se encuentran En un semáforo de eso Y fácilmente O sea A veces lo llevan a usted A tomar medidas Que van en contra De su forma De actuar ¿Por qué? Por lo mismo Que usted está diciendo O sea La gente Anda desenfocada En la calle O sea Se le importa Lo que haga el otro Se le importa O sea Andamos como O sea No sé Que es lo que está pasando El peatón Las rayas del peatón Que hay Antes de cada semáforo Señor La pena La pena Los choferes Se paran ahí arriba Entonces el peatón Tiene que dar la vuelta Arriesgándose Pero yo vi unos videos Que a mí me llamaron la atención El que viola eso En otros países Y se puso Donde están las rayas El peatón La gente Ha subido A través del vehículo Y le cruza De aquel lado Eso es bueno Para que entiendan Que deben de respetar El espacio del peatón Pero lo otro es Señores Estos tapones También responden Al olvido que hay De la ciudad Con las calles Si usted toma La monumental Para ponerle un ejemplo Vía Los girasoles Eso es terrible Señores Lo que hay Esa calle Está llena de hoyos Y aunque usted Tenga el semáforo A su favor Olvídese Que se le van a meter delante Y van a doblar A la izquierda O la derecha Porque no hay Autoridades Para reglamentar eso Y a veces Una población Que no colabora Y si usted se metió Por ahí por Pantoja Pantoja señores Provoca grandes tapones En la misma autopista Duarte Precisamente porque Cuando van a entrar A Pantojas Esas calles Están desbaratadas Pero Obras públicas El ayuntamiento Se concentran En el casco urbano En los residenciales Y allí brillan Las calles hermosas Aunque tenga Los filtrantes tapados Pero mucho más elegante Y entonces Si los barrios Los barrios No son los que pagan También sus impuestos O aquí hay ciudadanos De primera De segunda Y tercera Cuando usted ve Las aguas residuales En plena calle Señores Entonces La única oportunidad Que tiene el ciudadano De golpear A esas autoridades Irresponsables Es castigarla Con el voto No voten por ellos Pero y por quién Es que tienen que votar Marino Nos tenemos que ir La misma cosa La misma cosa La misma cosa Usted sabe una cosa En el gobierno Yo me voy de aquí Entonces usted Que no se vaya Oiga En el gobierno pasado Antes de irnos a pausa Yo recorría mucho La práctica De la era De Balaguer Cuando Balaguer Iba por un sitio Le asfaltaban una callecita Para que el presidente Lleguera Siempre estaba Bien arreglado Cuando Balaguer No veía Balaguer Iba a sentir Se sentía un hoyo Y dice Y esto soy yo Y andino Pero ahora estos Están trasladándose Mucho en helicópteros Y en los helicópteros Los hoyos de la calle No se sienten Señores Si hay nuestra audiencia Dando acuse Que bueno Tony García Muchísimas gracias A Tony le encantó La expresión De que en helicóptero No se sienten los hoyos ¿Viene de dónde? Tony reside en Villahuana Uy Sí Hoy tenemos Desde Villahuana Que le den mantenimiento Nos escriben Desde el millón También Dicen que estamos Muy bien Esta tarde Y siempre Que nos dan Seguimiento continuo Y por supuesto Nos mandan Un mensaje Con foto Incluida Desde Desde Alemania Alemania Muchísimas gracias Señores Que bueno Que están ahí Siguiendonos Mira En el día de hoy El director general De migración El señor Venancio Alcántara Ofreció unas declaraciones Que aunque no se refirió De manera expresa A la declaración Ofrecida por la subsecretaria De estado De Estados Unidos Que visitó al presidente Abinader Obviamente es una Respuesta Tácita A la señora Enviada por el gobierno Norteamericano Y dice Que la dirección general De migración Va a continuar Realizando Operativos Y enviando Repatriando Que yo Hablo de repatriación Repatriando A todos los extranjeros Que de manera Ilegal O sin documentación Legal Se encuentran En la república Dominicana Dice que llegó A esa dirección Para cumplir Una meta Y nada Ni nadie Va a impedir Que él la alcance Es que eso Lo que hay que hacer Cumplir la ley Y hacerla cumplir Por eso se habla De seguridad jurídica Y todo eso Señores Porque hay que hacer Cumplir la ley Y no es que nosotros Estamos en contra Ah que En contra de los haitianos No De todo extranjero Porque aquí hay muchos Venezolanos señores Ilegales también Que en estos días Hicieron un informe Sobre el aporte Que ellos hacen A la economía Muy bien Pero hay que legalizarlo Hay que legalizarlo Señores Es por un tema Porque presionan El presupuesto nacional Vía salud pública Vía seguridad Porque cuando usted Tiene una persona Que no está identificada En la calle Es un problema Hay personas Que están Que Que tienen buenas Intenciones Pero Y esos otros Que aquí están Implementando Nuevos Nuevas formas De delitos A nivel de las tarjetas Cada vez que agarran Una banda O miembros De una banda Hay venezolanos Incluidos Y dominicanos Por supuesto Claro Pero es Que eso hay Que organizarlo Con el tema Haitiano Señores Nosotros ayer Estuvimos hablando Del cólera Que lamentablemente Lamentablemente Está creciendo El número De personas Con esta enfermedad En ese territorio Y obviamente Eso se convierte En una amenaza Para la República Dominicana Aquí Hay ya un caso Detectado Como dijimos Una persona Que salió De Haití Y fue A la alta gracia Pero fíjense Un tema Que ahora Está pasando Y es de mucha Preocupación Señores Las bandas En Haití Están tomando Los rehenes La persona Que ellos Están secuestrando Señores Niños De 10 años Violándolo Padre mío Ancianos Oh Dios Delante De sus padres Delante De sus familiares Ese informe Lo hizo Las Naciones Unidas Donde entrevistaron A más de 90 personas Víctimas Y testigos Y obviamente Eso es una amenaza Para la República Dominicana Totalmente Cuando estamos hablando De banda Y de una frontera Imaginaria O sea No hay un control Eficiente Se está haciendo O control En los lugares Puntuales Pero aquí Entran Diariamente Cientos Y cientos De haitianos Que se entiende Por la situación Que están allá En la misma ciudad En Puerto Príncipe Señor Los ciudadanos Están abandonando Esa zona Por la situación De las bandas Pero por eso Hay que Tener estrategias Que sean Eficientes Medidas Que sean Integrales Para poder Controlar Todo lo que Pueda pasar En esa frontera Tráfico De personas El narcotráfico Tráfico De armas De armas Todo tipo De cosas Pasa por esa frontera Entonces Debemos Protegernos De eso Si Si se tiene Un buen control Cualquier persona Ya sea Delincuente O persona Que tenga Algún tipo De enfermedad Se puede Controlar Se puede evitar De que venga Para este lado A poner en riesgo La familia Dominicana Francesa Española Aquí tenemos Una sociedad Que está muy Diversificada Si se puede decir De diferentes Nacionalidades Entonces Todos nos podríamos Ver afectados Señor Es un abuso Lo que está pasando Secuestrando Niños Ancianos Y encima De eso El terror Que están Utilizando Es la violación Sensual La agresión Sensual Eso es Penoso Tu recuerdas Joaquín La mala Experiencia Es un recuerdo De muy Ingrato Sabor Las violaciones A las que fueron Sometidas Las niñas Cuando la fuerza Interamericana Penetró Haití Ustedes Recuerdan Ese caso Eso fue Eso fueron Casos Muy Muy Penoso Uno siempre El deseo De uno Que eso No Siga 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 que hay sectores que le conviene ese desorden, que se están beneficiando era acechándote que yo estaba yo te estaba acechando mira el tema de los combustibles señores o sea para poner un caso así uno de esos casos que suena el combustible aquí lo compran 300, 350 600 pesos, hoy día aquel lado lo venden casi a mil pesos o más o más, hasta 50 dólares un galón se ha estado vendiéndose allá en Haití vimos unas fotos de un trabajo que hicieron en diario libre señores donde se ven las lanchas las yolas, los botes como se le llamen a esto, a este tipo de transportes donde cargan los galones, compran los combustibles un vehículo va, la modalidad que usan es, yo voy con mi carro hecho combustible, voy al lugar donde están los los galones saco el combustible vuelvo a la estación y hay toda una una mafia en esto es para que usted vean las cosas que suceden ahí hay gente que se benefician hay gente que se benefician sin duda no se vaya lejos no se vaya lejos el negocio grande que aumenta cada vez que aquí deportan asientos de haitianos y dominico haitianos como les quiera llamar eso aumenta el flujo de retorno al país ¿sabe por qué? de eso quiero yo hablar porque los guardias y las autoridades que están ahí apostadas esos haitianos no cruzan la frontera sin pagar su cuarto y lo pagan en dólares y cuando han mandado de aquí grupos incluso gente que ni siquiera su papá y su mamá nacieron en Haití van en el mismo paquete porque no tienen documentos o no le reconocen documentos que tienen encima se lo quitan lo mandan deportador ahora bien de allá para acá el negocio aumenta porque entonces esa gente que tiene intereses aquí tienen su familia aquí tienen sus hijos tienen su casita alquilada y tienen un trabajo en una finca esa gente seguido le hacen un envío por fulano express y pagan lo que sea y de allá para acá viene con los cuartos en la mano y hace así toma para pasar o sea hay una expresión en creo que se llama ambafil que por debajo de los alambres le llaman ellos ellos entran ambafil por debajo de los alambres pero no entran solos tienen que cantearse y eso hay que decirlo el pueblo tiene que saber que hay una mafia pero otro la cosa que más duele es lo siguiente señores ingenieros maestros constructores que tienen bajo su mando a decenas de haitianos trabajando en la construcción cuando llega la quincena para pagar lo denuncian lo denuncian a migración para que se lo lleven y el quedarse con todos esos cuartos eso hay que decirlo porque eso es inhumano porque nosotros somos un país inmigrante también y no podemos estar de acuerdo que le sigan robando el dinero pero no solo eso tienen su casita o tienen un alquiler tienen un nevera y su familia tienen fuego de sábado tienen su nevera su televisor cuando logran que lo saquen le roban lo que esos ciudadanos haitianos han tenido aquí que se lo han ganado durante años no podemos señores permitir que el anti haitianismo que muchos tienen y que la anti esa xenofobia que algunos manifiestan no podemos dejar que pasen a la injusticia porque nosotros somos un pueblo de migrantes y si la inmigración quiere controlar eso tiene también que controlar a los que dejan pasar y a los que cobran dinero sus abusadores esa mafia ¡Bandido! yo viví un momento así en una construcción por el mirador sur estaban esos haitianos fajados trabajando y de repente llegó el camión la migra la camiona la camiona eso es un abuso eso es un abuso pero no crean que llegaron ahí de manera antojadiza de que déjame ver no es que lo llaman el mismo que lo contrató para trabajar cuando no le quiere pagar lo denuncia la ciudad de Hombó la ciudad de Hombó hicieron de todo hubieron cinco que hicieron el problema que ocurrió en la ciudad de Hombó se llevaron a todos los que tenían años metidos ahí trabajando entonces lo que hay que decir y lo que sale es que ellos están invadiendo ese perre exacto de que sirve hacer operativos que son operativos de captura de extranjeros específicamente de haitianos para repatriarlos a su tierra cuando en poco tiempo tienen que volver y no solo porque porque tienen que volver es que ya no tienen nada entonces vienen y tienen que buscar un billete y pagar un billete aquí se ha detenido a vehículos de marcas prestigiosas que ofrecen el servicio de transporte de autobús y cuál ha sido el resultado mira cuántos haitianos venían aquí en este autobús y qué pasa ha pasado algo respecto a eso y esos haitianos venían de manera gratis entraron ahí de manera gratis no tuvieron que pagar un dinero así es cuando hay una una hemorragia o sea cuando hay cuando hay una fuga usted no resuelve el problema recogiendo lo que se regó no y tapando tapando poniendo un torniquete entonces eso es lo que hay que hacer esos abusadores que hacen ese ese tipo de cosas que dijo Marino y encima de eso aquellos que lo emplean que son los mismos sabiendo que son ilegales deben de ser sancionados y usted verá como eso se va controlando señores en los hospitales de la de la de la frontera cercana a la frontera cuando un ciudadano tiene que recibir los servicios ahí que debe deben tener un personal ahí que lo que lo pueda entender muchas veces van con una con una enfermedad y unas cosas que no lo saben ni ellos y ahí se dan cuenta por el proceso que hay que hacer porque aquí se le da el servicio se le da el servicio porque es una cuestión humana y las que cruzan a parir también pagan su cuarto hasta 25 mil pesos me han dicho señores me decía un amigo que pagan para venir a parir que son de las cosas que el gobierno a veces no quiere admitir porque este es un país perfecto nosotros tenemos la economía más flotante de América esa es verdad somos el segundo país con la economía de mayor crecimiento y somos el primero que tenemos muchísimos problemas de inflación y la gente no sabe qué hacer pero no se enoje pero oye bien mire pero no se enoje que le voy a decir algo que me da que le voy a decir algo me da soberbia como decía un amigo mío óyeme usted sabe lo que aquí me estaba contando mi señor que en hospitales dominicanos a veces no hay cama para internar a la gente y no aparece una cama pero el que se canta y busca dos mil o tres mil pesos y se lo da a un camillero a un portero a un fulano allá adentro aparece la cama carajo aquí se negocia con todo esa cultura tenemos que cambiarla carajo con la salud de la gente no hay cama no hay medicina no podemos recibir a esa persona y de que viene un familiar y le mete dos mil o tres mil pesos o lo llama alguien o lo llama alguien y ella mira esa gente aparece ese de los míos así no un país no puede seguir así señores la salud tiene que ser para todos cuanta inequidad con el COVID se vivió mucho eso eso también como tampoco puede seguir los residentes en Villajuana que me están escribiendo sin agua no están recibiendo agua potable atención atención feyito que pasa en Villajuana pero además están sufriendo largas tandas de apagones de manera que son dos servicios básicos vitales que requieren de atención en el suministro y otra cosa que quiero decirles señores ustedes recuerdan la expresión que pusieron de moda los queridos compañeros Abigail los Abigail es mejor estar arriba con presión que abajo con depresión mire está calando en el seno del partido de la liberación dominicana mira muchacha cuéntame mire usted sabe quien se juntó hoy con quien hoy quien quien con quien adivinen adivinen quien con quien hable que me desespero no pero dígame ponga 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 a trabajar su imaginación si quien con quien se juntó en el PLD en el PLD dime Joaquín quien con quien quienes se juntaron hoy dice que mamá se juntó con el hermano de Caín y lo dijo con mucho orgullo ella misma con mucho orgullo tendrán razón las mujeres vamos a compartir el truco usted está relajando para que yo me emocione no hay algunos que están hablando que eso fue producto de lo que se dice que está pasando entre entre papá y salieron de la mamá y salieron de gestión para que llegue mamá o no como es lo que se está contando que se está como marrando algo ahí la gente sabe quien es papá y sabe quien es mamá y papá puede hacer una gestión para que mamá entre o haga cualquier movimiento ¿tú crees? anda pal caramba señores ¿y entonces? esa gente son todos amigos señores nada en la misma sala mira que foto más bonita oh pero mira pero esa no es vieja esa foto no mi amor eso es de hoy mira muchacha eso es de hoy y escuche de la manera dulce en que Margarita Margarita está jalada se ve que no ha dormido mucho que Margarita Dios no se le ve la cara porque como cansa Margarita viene de un proceso señores difícil a Margarita se le llenó la cabeza a la pobre de que ella estaba ganada de que de cana ah de que ella estaba ganada ya usted ganó y Margarita hizo un gran esfuerzo no 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 pero doña Margot doña Margot no es no es no es una desconocedora de como se maneja el sistema de partidos políticos la engañaron la engañaron usted cree que le dije que ella iba a ganar a usted la engañaron pregúntele a ella sin estructura mira oiga el tweet de doña Margot gracias Abel Martínez por la visita trabajaremos por el fortalecimiento de nuestro PLD y por el bien del país camino al triunfo en el 2024 ay señores la cosa cambia la cosa cambia la cosa cambia yo lo que Abel que fue a ver que fue donde ella no es que es que Abel es una persona un joven humilde humilde tu estabas ahí dime humilde fue Abel cuando vino Abel tu estabas ahí y estabas encontrando la información a uno no hombre no uno observa de lejos ahí uno ve a veces la cosa cambia entonces Abel fue que fue Abel 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 Pero verdad que eso confirma que es mejor arriba arriba con presión abajo con presión si yo creo que si a ver se da se cumple la ahí va a haber algo ahí va a haber algo ahí hay un algo hay algo como dice en el campo ahí hay un algo porque mire señores se está diciendo que no quiere reconocer que eso fue una consulta de simpatías eso es peligroso pero bueno la verdad es que fue una consulta a ver tiene que amarar con todo eso que compitieron en ella Patricia tiene informaciones que no la quiere soltar olvídate de eso Patricia tiene informaciones que no la quiere soltar no, yo lo que quiero es citar otras personas que estuvieron en esa visita ay, 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 tírala, tírala un abrazo para Jaime David dime quién dijo eso Jaime está desesperado dime quién, el más alegre del PNB no, no, ese es el hombre que más trabaja por la salud mental suya, de su entorno y del colectivo Jaime David Fernández Mirabal ay, se hace mucho él es tendencia Jaime es espectacular y pita y se monta caballo ese hombre está viviendo su infancia ahora ay, Dios lo bendiga Jaime David Dios lo bendiga su caballito de palo pero también su caballito real en la finca su yagua su cosa sí, sí que para muchos de que él está haciendo un papel de ridículo pero esa es su etapa ridículo él tiene derecho a expresar al niño que tiene dentro pónganmelo y si todo el mundo tiene un niño dentro él lo está dejando que se exprese pónganmela otra foto que ese niño huele que ese niño huele alto está bien pero vamos a ver la foto y no se sufre con lo que lo te gusta vamos a ver a los demás mire ahí está Jaime David ahí está la ex senadora de la provincia de Santo Domingo habla, 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 cómo se llama tú no conoces a la profesora Cristina Lizardo miéntela para uno saber porque la cabeza que hay problemas pero toca trabaja su cabeza sí, siga, siga Cristina oh, pero miren quién está ahí también ya está ahí en el aire oh, pero mire este oh, pero mire está rebajando pero no, hombre Patricia tú vas a hacer que uno le dé una cosa a Patricia Patricia tiene informaciones que no le quiere dar Danilo que está ahí, Danilo Danilo no Danilo aquí está Danilo en esta foto no, pronuncia bien señores ahí que dijiste Danilo pronuncia bien Danilo este es Danilo mírelo ahí encontraste la foto, mi querido ahí está esa foto miren ahí Cristina Margarita Abel ahí está no me quiere abrir mucho Jaime Sigue Danilo Sigue, que falta un nombre Sigue, sigue, sigue me mintié ¿y cuál será que me hace falta? comienza con H sigue ¿con H? sí diógenes no no con H a que le dejo esto a usted le doy me voy de aquí esto en serio papá no puede aparecer ahí ay papá no puede aparecer ahí ay papá vente a ver papá estaba criticando el gobierno en estos días no pero también papá hizo una llamada diciendo miren están en reelecciones pero las bases del PRM están descuidadas y si están descuidadas ¿de qué reelección ustedes me están hablando? eso lo dijo Hipólito pero también dijo Hipólito también también dijo Hipólito y se lo dijo al presidente Luis Abinader que cuanto antes tiene que anunciar su disposición de de aceptar la candidatura presidencial canta y se llora no Hipólito tiene una virtud que yo siempre he admirado en él siempre se catalogó a Hipólito como un político atípico ahora Hipólito no tiene filtro Hipólito dice lo que piensa en blanco y negro él piensa en voz alta y dice lo que sea por eso cuando Hipólito dice una cosa la dice porque la cree y a él no le importa la consecuencia por eso dijo lo que dijo sobre el gobierno y las bases lo dice espérate espérate mira Danilo pero Danilo dice pero ese Danilo no es Danilo díganme ese no es Danilo Marino tú dijiste Danilo no yo dije Danilo lo que nosotros hemos estado aguantando yo dije Danilo miren ahí como está eso ya uno está grande pero ese no es Danilo y entonces yo mentí no pero que al pronunciar medio mal porque no vocalizaste él es ministro de deporte Danilo dijiste yo yo entendía nunca nunca voy a decir Danilo yo no no y entonces está ahí Saime David ahora Saime Saime David Marino usted es un hombre usted es un hombre de mucha de mucha inteligencia no hombre pongan esa foto en amplia ahí señores miren miren ponla en amplia analíceme todos esos rostros chequen eso dígame usted están contentos de verdad o están fingiendo sonrían una sonrisita para la foto miren la sonrisa de Cristina no podían tener toditos los dientes afuera ay Dios mío si tienen los dientes afuera toditos fue que le dieron señores digan chis chis ese fue un buen montaje está bien como montaje ellos están en la casa de la ex vicepresidente yo soy fotógrafo de muchos años el único que está contento es Abel ahí si Abel mira como tiene que abrazar a Margarita claro porque el ganó quien Sabel Jaime está contento señores no pero ya que Jaime ahora mismo es el verdugo el que el que se la goza lo que le gusta leer que lean ahí esos rostros bien señores nosotros aquí seguimos en este su espacio su mundo con el pueblo y en este momento iniciamos la esperada entrevista vamos a hablar con un hombre que nosotros decimos no tiene pelos en la lengua es un hombre que siempre hace un análisis ponderado del tema que va a tratar porque su fuerte es médico don Carlos bienvenido a este espacio con él podemos hablar de muchas cosas el placer es mío compartir este espacio con usted y su tele radio que bueno aquí en el país en estos momentos se está hablando doctor de de cólera el año 2010 tuvimos 2010 tuvimos aquí casos lamentables cuál es la actualidad en esa materia en estos momentos bueno aquí hay un problema en términos de otro brote que se ha presentado en Haití a partir de de todo este desastre de movilización un problema de agudización de la crisis que se ha presentado en el pueblo haitiano en el país de Haití y eso genera entonces un déficit de agua un déficit de condiciones económicas sociales y esos son el caldo de cultivo para poder generar enfermedades tipo cólera que es una enfermedad de la pobreza porque es rico la cólera pero cuando come caviar cuando come marisco cuando come ese tipo sí que se contamina eso entonces recuerdan si unos familiares ricos de Venezuela vinieron a casarse aquí en un hotel de salida turística y se contaminaron de cólera le dio cólera mucho porque se contaminó el caviar la comida que le prepararon le dio cólera así que le da el riesgo cólera por el pobre no es el pobre le da cólera por la contaminación del agua cuando no tienen acceso al agua cuando manejan los alimentos de manera inadecuada y se contamina genera entonces cólera aquí el cólera se lo trajo incluso a Haití la ONU le dio ese regalo al pueblo haitiano que le mandaron más de 10 mil haitianos y más de 900 mil casos a raíz del 2010 del 2010 del 2010 y entonces tenemos otra vez cólera como consecuencia de este problema que hay en Haití en República Dominicana aparentemente según la autoridad han identificado un cólera y usted que nos dice usted que conoce de esa área bueno yo creo pero lo primero es que yo creo que aquí hay cólera en República Dominicana porque el cólera tiene tres formas de manifestarse hay una forma leve una forma moderada y una forma grave lo que más se le pone atención es la grave porque la grave si usted no la trata fallece en la primera dos o tres horas si el cólera si no la trata y si es leve moderado con una hidratación con ese mecanismo que tiene la cultura dominicana de recurrir a una serie de tecina una serie de líquidos y cosas lo repone porque el problema de cólera es la decompensación que genera al producirse el desbalance de agua y los minerales en un organismo que usa una diarrea que cada hora produce un litro de diarrea entonces eso es lo que mata normalmente el cólera y esa es la parte grave del cólera aquí las condiciones de salud y la República Dominicana en casi la mitad de la población es parecido a Haití usted no mantiene que sea toda la ribera de los ríos que hay en la República Dominicana usted verá que la gente depone sus ecras a nivel de las aguas de los ríos están en las orillas de los ríos hacinamiento tremendo no tienen agua potable el aseo es increíble y esas son las condiciones para que se cree el cólera dificultad del agua acumulan agua a nivel de tanque a nivel de de las hijas que no son adecuadas porque no son potables el agua y entonces se contaminan así entonces aquí desde el punto de vista de cólera aquí hay cólera una cosa es que la autoridad no le den importancia a ese cuadro diarrea y que la gente tampoco recurra a un centro de salud porque lo manejan ahora bien la autoridad dice que identificaron un caso que vino desde Puerto Príncipe pero detectaron en Igüero ya tú sabes cómo está el elemento del control de la frontera el control de la frontera con todo igual y tanque de guerra y todo pasó esa señora vino al país y tres días después le identifican el cólera pero yo creo que aquí hay cólera la autoridad del país tiene una mala costumbre de ocultar datos e informaciones porque ellos creen en este caso del cólera porque es una enfermedad que en mucha parte del mundo está eliminada nada más existe desde el punto de vista de problemas sanitarios en los países de pobreza mundial después no es que no te dé el cólera porque cuando hay cólera tú tienes que ver ya que hay un problema de higiene de empobrecimiento de asignamiento de falta de agua de educación la base de la mano los alimentos que se comen no se limpian bien no se desinfectan bien entonces eso contamina y genera el cólera pero aquí a mí no me cabe la menor duda que aquí hay más cólera de lo que yo dice doctor hay temas sociales usted es un hombre de calaje profundo en el análisis usted nada más no es médico usted es un analista un hombre que tiene historia en el debate político en su análisis por su manera ideológica como usted siempre ha sido claro y sin ocultar digamos la verdad hay temas de tipo de salud que se manejan como distractivo o si tuviera usted que analizar cuál es el problema más grave que hay en la República Dominicana en materia de salud la pobreza el empobrecimiento y a usted qué es lo que a usted le da más cólera a la condición la indolencia que tienen las autoridades de la República Dominicana con relación a enfrentar el problema de salud del país salud es un servicio que es transversal a todo tipo de problemas de una sociedad y ese es uno de los indicadores que le da cualquier país si está desarrollado o no salud educación seguridad está vinculado a un problema de salud ambiental social personal psicológica entonces el problema más preocupante aquí es que el sistema que hay en República Dominicana es un sistema vertical y de negocio es un sistema de resolver el 15 el 20% de los problemas de salud que están vinculados a procedimientos quirúrgicos a procedimientos de intervención pero no a enfermedades de tipo preventiva que se resuelven en cualquier sistema de país con una estrategia de atención primaria desarrollada en el 70 y 80% de los problemas de salud se resuelven todos todos ahora bien eso nos da dinero de manera inmediata doctor justamente usted ha citado el tema que nos nos está ebulliendo en nuestra mente en este momento atención primaria hace muchos años estamos hablando de la necesidad de que en República Dominicana exista un sistema de atención primaria muchos gobiernos lo han prometido muchos anuncios se han hecho y en este momento que tenemos de atención primaria eso está hablando del 1975 el alma en Rusia cuando se estableció que para el 2000 a través de la ONU tenía que resolverse los sistemas de salud a través de una estrategia de atención primaria en salud porque es la clave para resolver los problemas de salud pero eso responde a visión que tengan los gobiernos las autoridades de diferentes tipos de países para ustedes estructurar ese sistema aquí es lo que hay que ver un sistema de carácter neoliberal donde no solo la salud sino todo el aparato productivo todo lo que tiene que ver con responsabilidad del Estado para beneficio de su comunidad se lo fueron desprendiendo desde principalmente la década de los 70 con el famoso modelo neoliberal que impulsaron los organismos de financiamiento nacional Banco Mundial con la política norteamericana que empezó por Chile donde trataron de que el gobierno de Allende desprotegiera a la población y que le entregara todos los bienes del pueblo al sector privado empezó por ahí eso fue un fracaso y entonces la República Dominicana imagínate tú estos países son un país de materia prima para todos esos países desarrollados aquí no hay forma de procesar la madera ni de generar tecnología ni de desarrollo ni autodeterminación porque esto usted no ve que Estados Unidos dice que esto es el patio trasero Latinoamérica y el Caribe entonces los patios traseros no pueden desarrollarse porque si se desarrollan van a competir con ellos entonces todos estos países les sirven a lo que es la materia prima de los países desarrollados para ellos producir darle general ganancia a través de las diferentes producciones y conversiones la materia prima y así entonces mantiene como dependencia sin falta de autonomía de liberación de autodeterminación a los pueblos por eso que en países como República Dominicana no produce ni una tuerca porque está vinculado a un interés en el aspecto de salud entonces es preocupante porque como es posible que si usted tiene por ejemplo una neumonía por ejemplo que una enfermedad que usted la puede curar sin mayores complicaciones que ahora hay mucha gente afectada de la neumonía si ahora hay muchos virus circulando si usted tiene una neumonía como es posible que usted no pueda curar una neumonía si usted es pobre porque se lleva una cantidad de miles de dinero para poder curar si el pobre no tiene esa cantidad de dinero porque la parte pública del sistema de salud lamentablemente no tiene capacidad necesidad resolutiva para los problemas centrales de la salud de la República Dominicana y la parte privada se la da parcial no porque es un negocio incluso tú pagas dinero en tu sistema de salud y aún pagas dinero tiene que pagar cuando te dan de alta más todavía de lo que a ti te ha cubierto de lo que tú has pagado ya como salud entonces este es un sistema de salud que es privatizado que aquí hay ya las famosas IRS que están por ahí que son un grupo de comerciantes que instalan esos son dueños de los bancos que son dueños de esas IRS desarrollan instituciones determinan que médico puede o no ejercer medicina violando la constitución de la república violando las leyes si porque ellos te dan un famoso código para tu poder ejercer medicina en violación a todos pero eso lo han tolerado lo han permitido los gobiernos todos los partidos incluyendo el mismo colegio médico y todo que se prestó en principio para el código porque aquí hay una lucha también de mucho interés tú sabes que aquí hay alrededor de unos 10.000 o 12.000 médicos que trabajan en el sector privado y aquí hay de todo como dice la bien el señor aquí hay médicos que tienen una mentalidad social de entrega pero aquí hay otros médicos que empiezan a fusión en la tarjeta en la hipeta si tengo el viaje si voy a viajar entonces eso hay que buscar cuarto porque a los médicos especialistas aquí lo que le pagan son dos o tres cheles entonces el sector privado también para ejercer medicina a veces su objetivo es generar recursos económicos y entonces ese sector también las ARS las regulan desde el punto de vista de una forma de ejercer medicina que es a través de un código que le dan doctor no tenemos mucho tiempo casi estamos terminando el programa lamentablemente no debimos la de hoy no se cuenta casi estamos terminando pero no quiero que nos vayamos sin que usted nos haga rápidamente una especie de diagnóstico de lo que está pasando en este momento en el área en el área de la salud no bueno aquí hay un problema acá hay una lucha actualmente el colegio médico es parte de la población de diferentes sectores luchando para que sea eliminada la ARS y la FP creo que es una lucha que tiene ciertos objetivos que son interesantes pero es limitado porque no va a resuelver el problema de salud a una ARS le pueden de lujo de aumentar el ARS no paga quien pague la gente con su dinero el trabajador el que paga y el que va a comer compra roca misi todo ese es el que paga pero una ARS que es lo que va a hacer que es lo que pueden lograr que el gobierno aumente lo que ellos llaman la per capita lo que paga cada gente de manera particular y ese aumento se lo van a hacer que lo pague el que va a recibir el servicio entonces el problema del país es un sistema de salud el sistema de salud es lo que está determinando que la aprobación mayoritaria de este país no reciba atención primaria no es que si se lucha o no con la FP o con la ARS es que eso no puede ser privatizado el estado tiene que asumir la responsabilidad de estructurar todo un sistema de salud de arriba hasta abajo porque es quien es el doliente ahora mismo el estado no tiene capacidad de nada hay todos esos organismos que están creados que están compuestos por el sector privado el sector sindical y el gobierno ¿qué pasa? el gobierno representa al sector privado porque no defiende al pueblo en términos de salud porque tú nada más que ir a los hospitales facilita todo a nivel del sector privado los hospitales los descuida sin embargo el sector privado le facilita recursos le facilita importaciones y hasta permite que le den préstamos como fue el préstamo de 2 mil millones de pesos que autorizó que se les facilite el empresarial tampoco no va a trabajar para los trabajadores va a trabajar para ellos porque es dinero es un negocio y el sector sindical que está ahí es un grupo de sectores vendidos a los STS empresariales entre los tres son los que tienen que decidir que van o no a ceder mientras tanto el que está embromado es el país por tanto lo que debe impulsarse en la población no es que se elimine la FP ni la ARS desde el punto de vista del sector privado es que el pueblo impulse una lucha para lograr que este sistema sea reestructurado sobre la base de un sistema antineoliberal y un sistema de salud que defienda a todo el mundo cada sector de este país tiene un seguro los diputados tienen un seguro el banco central tiene seguro los militares los militares porque estos son intereses individuales si los diputados y los senadores tuvieran un seguro junto al seguro nacional del pueblo no tuvieran aquí no existía ese sector salud público que es un desastre sino existía un sector salud público con toda la calidad de calidad porque ellos van y se siguen pero esa no es la realidad entonces ese es lo centrar en el problema de salud de la República Dominicana doctor usted no vino hoy usted hizo un introito así es y en este introito queda pendiente para que el pueblo siga escuchando un hombre de su dimensión saludrista epidemiólogo y analista social y además amiga de este equipo el doctor Carlos Félix ya entonces señores vamos a decirle a la gente que hasta mañana no mi amor perdón 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 los queremos mucho los queremos ver pero sabe cuándo el próximo lunes y decirle a la gente que hoy yo aquí me declaro con cólera ay no y el pueblo tiene cólera no del maltrato no del abandono de la inequidad ahí el pueblo tiene cólera señores buen fin con punto y coma con el gran trifolio que viene ahí en este multimedio su mundo ay papá su mundo tv